Y para todos los bailadores de la cumbia solidera ¡Suello! ¡Jove! Aquella noche soñé que me decías que me querías Y me curabas tu amor eterno ante el Señor Con tus cojitos apasionados y con tu sonrisa enamorada Sentí tu cuerpo que me brindaba todo el amor Y sin ti amor, sigo siendo vos ¡Jove! Por las noches me entregaste todo tu amor Y de días sigo siendo un soñador Por las noches me entregaste tu corazón Y de días sigo siendo un soñador de tu amor Y para vos, indio, un amigo ¡Jove! 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 Aquella noche soñé que me decías que me querías Y me curabas tu amor eterno ante el Señor Con tus oscitos apasionados, con tu sonrisa de enamorada Sentí tu cuerpo que me brindaba todo el amor Como su, como su Por las noches me entregaste todo tu amor Y de día sigo siendo un soñador Por las noches me entregaste tu corazón Y de día sigo siendo un soñador de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!